Siento que me miras y sé muy bien el porqué No, no, no señorita, no hay que agobiar al DJ Te prendes como el fuego bailando mis canciones Tu forma de moverte destroza corazones Tú sigue perreando pero no hay más que decir No vas a hacer que marche de esta fiesta por ti Ya ves que hay muchas otras prometiendo tempestad No sé por qué tú crees que eres tan especial Noche tras noche me comes la oreja provocándome Y noche tras noche te digo que no iré contigo después Dance, dance, dance you motherfuckers Dance, dance, dance Dance, dance, dance you motherfuckers Dance, dance, dance Aún no sé de qué vas Son nena si estás loca y lo que me susurras Son putas paranoias ¿Quieres que tomemos un taxi pass? Tú me dices mientras pegas tu culo al bambú Hoy voy a disfrutar del fuego Hoy voy a disfrutar del fuego Vamos a vernos tú y yo luego Esta noche no voy a pararte, no Pero escucha lo que ahora te digo yo Assúmelo, serás solo físico Piénsalo mientras paso otro disco Dance, dance, dance you motherfuckers Dance, dance, dance Dance, dance, dance you motherfuckers Dance, dance, dance Me vigilas cuando pincho Me tiras fotos El fuego de tus ojos quema poco a poco Estás muy bien Ya lo sabes nena Te mueves espectacular Vistes como una reina En la disco Los chicos me envidian Tú siempre vas detrás de mí Y este es tu día ¿Quieres tu recompensa? Proposte a esto Súbel a tus stories Y vámonos pa'l cielo Baby Dance, dance, dance you motherfuckers Dance, dance, dance Dance, dance Dance you motherfuckers Dance, dance, dance Hoy voy a disfrutar del fuego Dance you motherfuckers Vamos a vernos tú y yo nuevos Dance you motherfuckers Esta noche no voy a pararte, no Dance you motherfuckers Termino el festival y ahí va tu canción Don't stop me Dance, dance, dance you motherfuckers Dance, dance, dance Don't stop me Dance, dance, dance Dance, dance, dance Dance, dance, dance Don't stop me Dance, dance, dance Dance, dance, dance Dance, dance Get some fire Dance, dance, dance Dance, dance, dance Dance, dance, dance Don't stop me Gracias por ver el video.